Música Estamos aquí en Gargaje de la Taberna Bueno, yo hace como unos 11 años que entré a ese colegio Cuando entré al colegio, me coloqué a llorar Yo la vez que Hueso En verdad les voy a contar la parte cuando Cuando me enamoré por primera vez Era en realidad una mujer Tan desestresante Huevos ¿Quién era? ¿Alexandra? Bueno, un primer amor de Carolina El verdadero primer amor de Carolina Alexandra, Maricá Diga la verdad No, no, un primer amor verdadero, verdadero ¿A usted le gustaba el honor? Bueno, yo tengo esas aventuras Pansé Romero, no me joda la vida Yéndole desde un punto de vista Uteroprático Uteroprático Podríamos decir que las papas están relacionadas con Dígame los demonios que dónde vivirán los demonios La antropogeografía Bueno, no hay chico Y yo me pregunto Si las papas se acaban ¿Dónde vivirán los demonios? ¿Las papayas? ¿Qué podría ser más? ¿Las de Romero? No puede ser tanto Dejen ser que no dice haga otra banda Claudia eh bueno entonces osea reperforo o no osea aquí en justicia nos estamos el carajo Romero es patotearse de la risa yo no se que va a hacer con este tipo eres genial traigo la bota, traigo un maletro asi como de 3 metros no me las creo, ando feliz ando feliz, pasa Romero hazme sentirme, haz vibrarme por favor hazmelo eh Romero adihana Julio Romero, si yo soy Julio yo soy Julio y quiero mi cara libarte daddy Romero ¿sabe que? usted me tiene harto Romero ¡fuera! Romero ¡fuera! 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 Sobristos puedes hacer Pelo comandé Chistoso jajajaja ¿cuál es que está chistoso? O sea, de chistos, sí, sí, voy Juan Carlos Valle me hace 300 versiones, ¿oyó? Y se me para en un solo cuadrito, ¿oh? Estúpida Estúpida, general Aquí, donde la vegetación acabó Donde el sol ya no llega Desde la casa de Romero Y modas nos acompaña Bueno, una mañana de paz, verde Ya saben, el huracán Rivero Mando por ahí suelo Algunos dicen que él es bueno Otros dicen que él es malo Veamos ahora a Huayca Cuna de los dioses ¡Huayca, cuna de los dioses! Un recorrido por el... Por la experiencia Oti en Colombia Testimonios reales ¡Yo vi el Oti! Bueno, ya con la invitación del profesor, por favor Bueno, eh, bueno Eh, yo creo que Orlando Benito les puede hablar bien Un concepto claro acerca del estado escolar colombiano Para lo de lo óvnimas, muchachos Eh, volvemos a Huayca Aquí es donde... Donde la vegetación llega Y el sol algunas veces Vamos con este reporte Es de noche, es de noche, es de noche La vegetación nos acecha Hay un animal que la da Incesantemente sentimos el miedo de las personas Creemos que hay un niño Y yo ayude A ver si es cierto Vamos ¿Es cierto si usted ha visto Otis? Pues bueno, mi señora Yo hay una luz por allá arriba Pero grande, grande Yo no sé decirle si era Oni O si era un avión Pero que era grande Era grande, grande, grande Ya, ya Muchas gracias por ser Seguro Y es aquí Y es aquí Nuestra paz, ven Ahora ¿A quién le va a poder faltar? ¿A el chico, mano? Eh, bueno ¿Sabe qué, Romero? Usted ya es caso aparte, hermano Usted ha detener así Bueno A ver, la chica Acomódate la pierna, chica Me tienes así desconcentrado Yo no sé qué hacer Si mirarte la pierna O mirarte la planchita, chica ¿Qué te pasa? Romero, Romero Después dice No, que el profesor me tiene tira ¿Pero cómo, chica? El profesor me tira rayo Tira rayo La culpa es mía No, chica Compréndeme Compréndeme Me traes tarde las planchas Yo, yo Y tu papito Se me echa encima ¿Yo qué hago, chica? Echémonos un tinto Echémonos un tinto Me está echando un tinto Allá en la cafetería Allá, allá Ahí abajo Y me llamó la chica Que no, que el profesor Que usted es muy hijo de madre ¿Pero qué hago, chica? Yo hablo con Fernando Ya, pasemos a socorro Yo mismo lo puedo echar a usted, señor Polo O se busque lo que no sea Ahí tú La culpa es el que se va a tomar Sacuda Debele Pase Romero Haga el ejercicio Viendo las energías cinéticas Yo necesito saber el por qué El por qué El por qué Porque tú no puedes hacer una multiplicación Necesitas saber el por qué De dónde nacen Dese un segundo Siga hablando, mierda Bueno, maestro Pase, maestro Pase, huevón Pedazo de bobote Hágame el ejercicio Uno o diez, huevón Bueno, profesor Profesor Yo no sabría decir Ah, esto es besoro Qué padre Esta melisa Mi amor Estaba besando en ti La verdad Mira a la gente Mira a la gracia La manera Bueno, eso sí Muchas gracias a todos Que no fui yo solo También fue mucha gente Muchísima gente La que nos ayudó Muchísimos, somos muchos Miles Pase Tamayo, pase Bueno, ahí está Bueno, ahí está Pa' todos Mi maleta Hola, usted Ay, por favor Y Gerardo Te lo más importante Gerardo Es que lo había olvidado Ya tarde Es que el garraje No ha terminado Ah, pero Quema Romero Ahí viene Bueno Romero ¿Qué hace Romero? Si sale Romero Romero Romero, mi pobre Romero, mi pobre Regalé un lapicito Oye, Romero Sé por qué no le das Una de bien de sus papitos No le das lápices Ganaré el libado Espera Eh, ¿Quién es balazo? Balazo, balazo Tamayo ¿Qué más Tamayo? ¿Quién es Tamayo? ¿Qué más Tamayo? ¿Qué más Tamayo? ¿Qué más Tamayo? A ver, a ver, a ver A ver, Tamayo Pa' yo me va a hacer El diagrama El diagrama De una lámpara Sí, puta Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, chicos ¿Vean el super efecto? ¿Qué? ¿Dominosidad? Oigan Olo, el de sistemas Los primeros días que me traigo El diagrama de flujo Los mando a patear Vale, al último Con eso me despido Los primeros días que me traigo El diagrama de flujo Los mando a patear ¡Adiós! 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 Gracias.